Buenas noches muy especial. Buenas noches de felicidad, de satisfacción, de muchas emociones. Una culminación de la temporada larga, dura, pero a la vez muy éxito. ¿Has visto la mejor noche en América? No sé si eso es muy relativo, pero sin duda es una de las mejores noches en mi vida. ¡Suscríbete al canal!